Hola a todos y a todos, hoy les voy a presentar la construcción de las chuches. Índice, ¿qué son? Historia, tipos de chuches, las más conocidas, las más externas y por último también. Índice, ¿qué son? Una morosina de fresas y está de latino de huesos. Es una planta siempre dulce cuyo único valor no es litio. Es el azúcar grasas, caso no no proteínas, vitaminas y minerales. Está destinada a satisfacer el gusto o antojo. Historia, en 1800 y antes se invirtió el carácter, antes de que se usara el azúcar. Ya se hacían dulces a base de otras sustancias, como la miel, el jengibre o la nariz. El nombre de caramelo procede desde el descubrimiento de la caña de hueso, también llamada caña de miel, que en latino la denominaba caña de hueso. Con la caña de miel se desarrollaron nuevas y mejores técnicas de repostería. El problema fue que la nariz fue un producto de lujo, no alcanzable por cualquiera. Las chuches nacen a raíz de la necesidad del hombre por encontrar un alimento ligero que sirviese de sustanito para sus largos viajes. Algo pequeño y ligero, pero que además le produjo energía. Fue ya en 1850 cuando Estados Unidos comenzó con la producción industrial de caramelo. Buscaban para todos los precios, acercándoles a todos los estratos y bolsillos de la sociedad. Pero en España no se aplicó hasta 1930. Tipos de chuches, del regarín. Estas son las regarintes, un tipo, este de otro. De fruta. Hay muchos y estos son como de hueso. Picantes, como la jumbina, que no es tan conocida, pero pica. Y del chicle, que son chicles de colores. Manchan la lengua de colores, como el collar o muchos carámelos. Las más conocidas. Las chuchas más conocidas son los ositos de monola, los sus, los corazones, los melones. Y más. Los gusanos, lacacitos y chupa chups. Estos son unos pocos que he dicho. Los más extraños. Usados caramelizados, hambúrrer con tal chuche y la otra verdadera. Chicles con gusto a barbacón. Y por último, un guito. Los caramelos nos recuerdan a la niñez y muchos de nosotros seguimos adorándolos. Pero ¿cómo nacieron? Suele suceder buena solución a un problema. Encontraron un elemento rico de energía y que nada más se echase a perder. Así nacieron los primeros. Una mezcla de piel con algunos cereales y un poco de frutas. El jibre, el regaliz y la lactosa también se usaron antes del descubrimiento del azúcar. Los arreglores de esta tienda se siguen haciendo como se empezaron a hacer los primeros de la era moderna, ya con azúcar. En el que Dominic usa como materias primas azúcar o cosa de agua, que combina de las proporciones adecuadas para generar una especie de jarabe. Jarabe que posteriormente se cuece a altas temperaturas. El enfriamiento posterior provoca la cristalización de la masa. En ese proceso de enfriamiento es cuando se le da forma. Primero la mesa. Y luego el gancho. Ahora llega el momento de diseñar los caramelos. Juntando colores. Estirando el caramelo. Después cortándolo. Eso es todo. Así se hacen los caramelos. A pesar de lo que dicen los dentistas, para algunos, para algunas, es imposible resistir la dentación. Especialmente para los más pequeños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!